Amores No es una mentira total Todo esto es falsedad Amores como el tuyo no se pueden amar Amores como el tuyo no se deben amar Amores como el tuyo no se pueden amar Amores como el tuyo no se deben amar Amores como el tuyo Amores como el tuyo no se pueden amar Amores como el tuyo no se deben amar Amores como el tuyo no se pueden amar Amores como el tuyo no se deben amar Tú me quemabas si me mirabas Y te faltaba sinceridad Todo es una mentira total Todo esto es falsedad Todo es una mentira total Todo esto es falsedad Amores como el tuyo no se pueden amar Amores como el tuyo no se deben amar Amores como el tuyo no se pueden amar Amores como el tuyo no se deben amar Gracias por ver el video